Y nuevamente sobre el caso de los jóvenes desaparecidos, las autoridades de Jalisco aclaran que son siete las personas que permanecen desaparecidas, presuntos integrantes de un centro de llamadas telefónicas. Se trata de Carlos Benjamín, los hermanos Valladolid, Itzel y Carlos David, Arturo, Mayra y Jorge, quienes integran la carpeta de investigación colectiva. Están por determinar si el octavo desaparecido está relacionado con el caso. Continuó la búsqueda y el cruce de información con autoridades federales. ¡Carly, amigo, te queremos sano y vivo! ¡Carly, amigo, te queremos sano y vivo! Sí te confirmo que por la información que me da el Ministerio Público y el área que estoy investigando, son siete personas. No dejamos de hacer cruce de información con otras investigaciones que pudieran estarse refiriendo. Autoridades federales no descartan que organizaciones criminales estén detrás de la desaparición de estos jóvenes. Revelaron que la línea de investigación más sólida es que en este supuesto call center se dedicaban al fraude en tiempos compartidos a personas extranjeras y además extorsiones telefónicas. Autoridades federales no descartan que organizan a personas extranjeras y a personas extranjeras y a personas extranjeras y a personas extranjeras.